Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión, mi madre, menuda pillada. Pillada monumental que se le ha hecho a la prensa. Increíble, increíble. Cómo está el tema, cómo está el tema. Y bueno, aquí estamos viendo la noticia. Comparan el rendimiento de Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5 y Xbox Series X. Y en Sony sacan algo de ventaja. Esto lo dije ayer que iba a hablar sobre esto, pero como sabéis por la tarde, pues salté con la noticia del tema que se instalaba por defecto las versiones de PlayStation 4 en PlayStation 5. Y dije lo del Call of Duty, esto que la gente había comprado la edición Cross Gen y tal. Y luego resulta que de manera predeterminada todas las versiones en PlayStation 5 se pone la de PlayStation 4. Esto afectaba a más juegos, lo vimos ayer, incluía Assassin's Creed Valhalla. Y ahí es cuando yo ayer iba a hacer un vídeo sobre el Assassin's Creed diciendo, bueno, es que esta gente, PlayStation 5 tiene el síndrome de Toretto. Da igual ganar por un segundo que por un minuto. Ganar es ganar. Menudo daño que ha hecho la sociedad este hombre, madre mía. Y bueno, como decía, síndrome de Toretto, porque en la ventaja, en la comparativa, dicen que el rendimiento en PlayStation 5 es mejor que Series X porque tarda un segundo menos en cargar. Esto es literalmente lo que dicen en esta noticia, la vamos a leer, pero quiero que os deis primero cuenta de la fecha que tiene. Vamos a ver la fecha de esta noticia, 14 del 11 del 2020. ¿Por qué digo que es una gran pillada? Porque aquí estamos viendo la comparativa que todo el mundo la estaba deseando, una comparativa directa entre PlayStation 5 y Xbox Series X. Assassin's Creed Valhalla era el que la gente le tenía el ojo encima, ¿vale? Vamos a ver esa comparativa directa y la prensa estaba tardando, tardando en dar esa comparativa. Hacían comparaciones estúpidas. La versión de Xbox One con la versión de Xbox One X. O sea, la versión de Series X con la de PC. O sea, hacían comparaciones que dices, no es eso lo que quiere la gente. La gente quiere comparaciones entre consolas. Y una vez que la han sacado, por fin la han sacado, le dan por ganador a Sony PlayStation. PlayStation. Ok, muy bien. Dicen que tiene algo de ventaja. Como ya veremos, va a ser un segundo de carga más rápido. Vale, 14 del 11 del 2020 a las 9 y 51. De hecho, ha salido esta noticia. Muy bien. Vamos a ver qué fecha tiene la noticia que vimos ayer por la tarde, ¿vale? Sobre el tema de que PlayStation 5, os lo pongo en pantalla otra vez, PlayStation 5 instala por defecto las versiones de PlayStation 4 de los juegos. Os explicamos cómo descargarla correcta. Vamos a ver qué fecha tiene. Y tiene fecha del 16 de noviembre del 2020. Es decir, día de ayer, ¿vale? Era muy, muy reciente la noticia. Y ahora sabiendo esto, sabiendo que el día 16 se sabe que PlayStation 5 instala de manera predeterminada la versión de PlayStation 4. Y en esa misma noticia vimos ayer que afectaba a juegos como Assassin's Creed Valhalla. No me puedo perder esta comparativa entre PlayStation 5 y Xbox Series X que dan por ganadora a Sony. Increíble la pillada que se les acaba de hacer a la prensa. Han comparado porque el día 14 ellos no sabían que de manera automática la consola bajaba la versión de PlayStation 5. Esto se supo días después, ¿vale? Entonces la prensa, cuando no sabía que estaba jugando a la versión de PlayStation 4, incluso así, vosotros mismos habéis visto muchísimos vídeos de fallos de gráficos, crasheos de Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5. Estoy completamente seguro que algo habéis visto. Y aún así, esta gente no dijo ningún de esos fallos, se calla la boca sobre esos fallos y dice que la versión de PlayStation 5 es mejor, sin saber que están jugando a la de PlayStation 4. ¡Mi enhorabuena, prensa! ¡Mi enhorabuena! Vamos a ver la comparación porque no tiene desperdicio. He visto incluso a mucho iluminado diciendo ¡Oh! ¡La versión de Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5 es la mejor! Y dices tú, ¿pero serás inútil? Ni siquiera os habíais dado cuenta que estabais jugando a la de PlayStation 4. ¡Hay que ser inútil! ¡Mira qué gráficos! ¡Mira qué texturas! ¡Mira qué zonas! ¡Mira qué riqueza! ¡Mira qué pureza! ¡Oye niño, que estás jugando a la de PlayStation 4! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble la pillada! Y aún así, dicen que es mejor la de PlayStation 5. ¡Por un segundo menos de carga! ¡Ya veréis! Parece que este es el caso de la nueva máquina de Sony. Ofrece un poco más de rendimiento en Assassin's Creed Valhalla antes de la de Microsoft. ¡Sí señor! Jugando una versión de PlayStation 4. ¡Mi enhorabuena, prensa! Vuelvo a repetir esta fecha de esta noticia 14. ¿Cuándo supisteis que se instalaba de manera predeterminada la versión de PlayStation 4? ¡El 16! ¡Pillada total! Estabais jugando a la versión de PlayStation 4. Y aún así, decíais que era mejor que la de Series X. Ni más ni menos. No está mal el nivel. Assassin's Creed Valhalla se lanzó el pasado 10 de noviembre para todas las consolas. ¿Todas? ¡No! Porque para entonces la consola de Sony aún no estaba a la venta. Y de hecho en nuestro país no la veremos tampoco hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, ¿cómo sí que lo está en 7 países desde el pasado 12 de este mes? Se han podido comparar ambas versiones del juego Next Gen. En este caso Xbox Series X tiene un paso por delante en forma de hardware al compararse con PlayStation 5. Aquí te lo están diciendo. En hardware va por delante la Series X. Y me estás diciendo que el rendimiento del Valhalla es mejor en PlayStation 5. ¡Mi enhorabuena! Pero eso no parece haberse trasladado a los campos de Noruega e Inglaterra. Al parecer, según comparaciones en su rendimiento, la consola de Sony saca algo de ventaja con respecto a la de Microsoft. Muy bien. El canal de YouTube NX Gamer ha compartido un vídeo técnico. ¡Mi enhorabuena por vosotros! Prensa, vuelvo y repito. Ya lo llevo diciendo en varios vídeos atrás. Sois de lo que no hay. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro trabajo? Me estáis diciendo, no, es que alguien ha hecho una comparativa. Pero vamos a ver, que tenéis las consolas desde hace semanas. Vosotros, vosotros, no podéis hacer una medición técnica del Assassin's Creed Valhalla en una Serie X y en una PlayStation 5. ¿Tenéis que sacar los datos de otra gente? ¿No podéis hacerlo vosotros? ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues sí, este es el nivel de la prensa, tal cual. No, vamos a hacer un análisis de rendimiento de Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5 y en Series X. ¡Gana en PlayStation 5! ¿De dónde sacas la información? ¿Lo has hecho tú? No, lo he sacado de allí. ¡Bien! Entonces, ¿para qué te regalan las consolas? ¿Para qué las tienes desde hace meses si vosotros no hacéis estas mediciones y estas comparativas? ¿Los sacáis de otro lado? ¿Para qué os las regalan? Me pregunto yo. ¡Madre mía! Entre las dos plataformas que os dejamos insertado un poco más abajo. Para resumir, ¿el juego parece funcionar mejor en PlayStation 5? Pues claro, así se resume todo, debido al pequeño factor que resulta en los tiempos de carga. Aunque por el resto no hay mucha más diferencia técnica. Que no hay mucha más diferencia técnica. Que no hay mucha más diferencia técnica cuando estaban jugando a la versión de PlayStation 4. ¿Me lo estás diciendo en serio? Es que esto es increíble. Es una pillada monumental. Todo el artículo es falso. Todo lo que te están diciendo no sirve para nada. No estaban jugando a la versión de PlayStation 5. No sirve nada de lo que dicen. Para resumir, ¿el juego funciona mejor en PlayStation 5? ¿Por qué? Si no estabas jugando a la versión de PlayStation 5. ¡Madre mía! A los tiempos de carga. Oye, pues si a lo mejor cargaras la versión de PlayStation 5, a lo mejor tardaría más en cargar. Por lo tanto, la versión de rendimiento sería mejor la de Series X. ¿No lo crees? Es que es increíble, tío. Aunque por el resto no hay mucha más diferencia. Ya que el juego va a 60 FPS y resolución 4K dinámica en ambas. ¿4K dinámica en ambas? Aunque ninguna de las dos alcanza los 4K a 2160p y en lugar de ello giran en torno a 1080p. Bueno. La sincronización vertical adaptativa parece usarse en Xbox Series X y ninguna de las dos tiene apenas tearing. La mayor diferencia entre PlayStation 5 y Xbox Series X recae enteramente en los tiempos de carga. Donde la máquina de Sony presenta un 12% de diferencia. Aunque en realidad esto solo se traduce en un segundo aproximado en menores tiempos de carga cuando se comparan por igual. Es decir, es decir, esta gente me está diciendo, en diferencia técnica no hay mucha diferencia. Las dos van a 4K dinámico, 60 FPS... ¡Estáis mintiendo! No estabais jugando a la versión de PlayStation 5. Jugabas a la de PlayStation 4. Por lo tanto, no me digas que son iguales técnicamente, que están a la par. Porque jugabas a una versión inferior del juego. ¿Pero qué me estáis contando? Como digo, no hay por dónde cogerlo. Este artículo es falso. Y luego viene a decir, no. Es que donde se traduce la mejora, en lo que se traduce este mejor rendimiento, solamente es en un segundo menos de carga en PlayStation 5. De ahí, un segundo menos de carga, ellos lo traducen en mejor rendimiento. ¡Increíble! 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 Así está el tema. En definitiva, ambas consolas tienen 60 FPS durante la mayor parte del tiempo, y las dos son una actualización muy sólida con respecto a sus predecesoras. ¿Pero qué dices? Solo que PlayStation 5 toma un poco la delantera por los tiempos de carga y menor frecuencia de tearing. Es más, John Linneman de Digital Foundry parece estar de acuerdo con esta pequeña ventaja en PlayStation 5. Dice que está de acuerdo con esta pequeña ventaja. Entonces, ¿qué jugó también? A la de PlayStation 4, entonces. Porque nadie sabía en ese momento que la consola descargaba automáticamente la versión de PlayStation 4, no la de PlayStation 5. Por lo tanto, todos habéis jugado a la versión de PlayStation 4 días después de este artículo, es cuando os enteráis que la consola descarga de manera automática la versión de PlayStation 4. ¡Increíble! Y hacéis todo un artículo, que aquí termina, y entonces la versión de Xbox Series X, Series S, por desgracia no parece que consiga llegar a los 60 FPS y se queda en 1440p y 30 FPS. Como resultado de ello, no es tampoco necesario compararla con las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X. Ok, cogen y dicen que la de Series S no hay por qué tenerla en cuenta, la quitan de la fórmula. Dicen que la de PlayStation 5 y la de Series X están a la par. Cuando ellos han jugado a la versión de PlayStation 4 del Assassin's Creed Valhalla, porque se instala de manera predeterminada cuando bajas los juegos en su versión de PlayStation 4, y esto ya lo vimos en la noticia de ayer, hacen una noticia, dicen que en rendimiento va mejor la PlayStation 5 porque tiene un segundo menos de carga en Assassin's Creed. La gente se viene arriba y empieza a decir, ¡Ah, es mejor, es mejor, es mejor técnicamente en PlayStation 5! Y dos días después sale alguien diciendo, ¡Eh, no os habéis dado cuenta de que se descarga automáticamente la versión de PlayStation 4! Que hemos estado jugando a la versión de PlayStation 4. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es increíble! Todo un artículo que para mi modo de verlo es completamente falso. Han mentido, están mintiendo, no han jugado a la versión de PlayStation 5 de Assassin's Creed Valhalla, por lo tanto, ¿cómo me lo puedes comparar la versión de Xbox Series X? Esto es increíble. A mí lo que me demuestra esto es que no tienen ni idea, cogen la información de otros lados, les regalan la videoconsola y no hacen comparaciones ellos mismos técnicas, les da exactamente igual y solo tiran por un lado. Solo tiran por un lado, a la vista está, cuando le dan el mejor rendimiento a PlayStation 5, habiendo jugado la versión de PlayStation 4. Es increíble, así de simple y así de claro. Te lo dicen en este artículo, ¡No! Todo se traduce en un segundo menos de carga. ¡Por eso es mejor PlayStation 5! Y días después te dicen, ¡No! Es que estabais cargando la versión de PlayStation 4. Es que esto es increíble, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. El que no quiera verlo, pues haya él, haya él, el iluminado de la vida. Aquí está bastante claro, las fechas están aquí. El día 14 decían que la versión de PlayStation 5 de Assassin's Creed Valhalla era mejor que la de Serie X. Y el día 16 vemos que se instala por defecto las versiones de PlayStation 4 de los juegos. Y entre ellos, el Assassin's Creed Valhalla. ¡Mi enhorabuena prensa! ¡Mi enhorabuena fiabilidad total! Y bueno, dejar por aquí el vídeo. Ponerme en los comentarios qué os parece a vosotros esto. Yo he alucinado, he alucinado con esto. Es increíble. Y bueno, como decía, espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.